El ruido del metro me vino a despertar, en este vacío y esta soledad, no veo el sol desde hace rato, pues forma parte del maltrato. Estoy entre rejas por decir la verdad, la tiranía robó mi libertad, y no me duele estar adentro, me duele más que estés sufriendo, mamá. Quisiera verte llevado el desayuno a la cama, y cantarte una canción con la voz desafinada, hay tantas cosas que quisiera darte, me conformaré con abrazarte. Quisiera verte entregado una rosa en las manos, quisiera verte llenado con tantos te amo, y no poder hace que duela, pero mi regalo para ti va a ser, la libertad de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.